¿Qué tal? Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cornavaca, en el estado de Morelos, en México, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, con un espacio más de temas de actualidad, donde hemos venido generando diferentes aportes con profesionales y personas destacadas en el ámbito legal, médico, como lo hicimos la semana pasada, y hoy no es la excepción, con una persona sumamente reconocida en el mundo académico, también, pero un ser humano extraordinario quien ha hecho y sigue contribuyendo desde la parte social, tanto en su gestión personal como en la gestión profesional de la institución que representa. Para mí es un gusto hoy volver a San José de Costa Rica y compartir con una persona a quien le tengo mucho aprecio, quien ha sido mentora, profesora, y sigue siendo una mujer muy destacada en diferentes entornos, pero eso lo compartirá ella en cada una de las las intervenciones que vamos a ir desarrollando. Le doy la bienvenida a la doctora Vivian González, quien es la rectora de la Universidad Magíster, una universidad con mucho prestigio y mucho tiempo ya en este aporte que viene haciendo en el tema de la educación en Costa Rica. Doña Vivian, es un gusto y gracias por compartir. Hola Manuel, el gusto es mío, qué alegría poder compartir y volvernos a encontrar, ya la distancia ya no es un impedimento, me siento como que estuviéramos sentados en la misma mesa compartiendo como en los viejos tiempos, un gran gusto. Así es, muchas gracias, doña Vivian. Doña Vivian, con usted, desde el momento en que yo le pedía que tuviéramos este espacio, realmente hay momentos donde uno más o menos estructura lo que se va a abordar, pero con usted, pues, es inesperado por la diversidad de temas que con usted se pueden tratar, su calidad humana y también su gran capacidad profesional en diferentes ámbitos. Pero bueno, primero, antes del título, la ingeniera, la máster, la doctora, recordemos que el tema del ser es importante, que es parte de esos principios ontológicos en los que nos movemos los seres humanos, y antes de entrar a esos otros detalles que yo sé que van a generar un gran impacto en los aportes, ¿quién es Vivian González? Manuel, qué bonito, ¿verdad? Verse al espejo reflejado y decir por uno mismo quién es. Bueno, pues, costarricense, de nacimiento, con muchas aspiraciones, muchos sueños, pero lo que más me gusta hoy, Manuel, es que, aparte de los grandes sueños que siguen y nunca van a terminar, y como cada vez que uno cumple años, los israelitas le dicen, o sea, hasta 120, quiere decir que me quedan muchos años por delante. Bueno, eso está muy bueno, hasta 120. Claro, pero vamos a contar un poquito de San José, de Cepa Josefina, de familia humilde, sencilla, donde hemos sido forjados con nuestro propio esfuerzo, y el mensaje más fuerte, el mensaje principal es el desarrollo de adentro hacia afuera. Cojamos a las personas, Manuel, y tomemos lo mejor de esas personas, metámonos, no sé cómo, entrémosle en el fondo a través de la profundidad de los ojos, que dicen que son las ventanas del alma, lleguemos a estar esa alma y descubramos quién es y ayudémosle a traer eso afuera, para que lo tenga de manifiesto. Entonces, ¿quién es Vivian? Es una persona que se ha llegado a descubrir y sabe que es una persona que maneja las capacidades, porque son capacidades adquiridas, dadas por Dios. Realmente soy una persona que cree muchísimo. La religión para mí, honestamente, no es importante, es importante la fe, la creencia, saber que uno es pequeñito en un gran entorno y que Dios es el superior de todo. Y me ha permitido ver las montañas moverse, me ha permitido saber que uno se mete la mano en la bolsa y no tiene un cinco, pero cuando llega el momento que lo tiene que ocupar, llueve el dinero. Entonces, me ha permitido decir que me convertí en una máquina de hacer dinero, porque como el dinero no me interesa, el dinero lo veo fluir y simplemente pasa para atender todo lo que tiene que atender. Y yo creo que cuando terminemos esta charla vamos a entender el significado de esas palabras. Entonces, mujer, madre, voluntaria casi de nacimiento, de generación de voluntarios. Mi mamá, gracias a Dios, está viva. Tiene 88 años y es voluntaria también, sigue siendo voluntaria de la Cruz Roja. Mi hija, que sería la otra generación al otro lado, hoy es presidenta de la Cruz Roja costarricense. Me siento súper orgullosa de ser la mamá de una muchacha con tanto empeño, quien decía que ella era mi clon mejorado, pues yo más bien tengo que correr para ponerme atrás de ella. Esa es Vivian, aparte de eso, una persona que siempre dice lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo percibo y lo alcanzo. Yo no sé cómo, Manuel, no sé, pero es tan interesante. Entonces, empecemos por decir quién es Vivian. Esa es la persona que cree. Primero que todo, que cree en sí misma. Creo muchísimo en mí, creo muchísimo en lo que hago, tengo muchísima fe. Me considero una persona buena, honesta, clara, con muchísimos deseos y siempre ganas de ayudar a otros. En la sangre, como les dije, de tres generaciones y más, se mueve el voluntariado. Y ese voluntariado, no sé si existe otra palabra para decir, pero es que nacimos para servir, nacimos para ayudar a otros. Y mi sueño, Manuel, mi sueño grande, que yo sé que se va a alcanzar, es tener la primera universidad privada gratis en Costa Rica. Así es que llegué al final de la historia, pero quería decirlo y luego nos vamos a devolver, pero esa soy yo. Entonces, en mi ámbito personal, mi primera profesión soy secretaria, soy ingeniera agrónoma, soy tecnista, soy administradora de empresas, soy mercadóloga, también en el campo de la educación. Tengo grados en educación y también estoy por terminar un doctorado también en dirección empresarial, que lo empecé en gestión del conocimiento en Estia, en Francia, pero por la absorción que me genera esta universidad, no lo he concluido allá, entonces decidí empezar otro acá cerca del patio de la casa. Pues esa es, me metí en el campo político, tengo años de estar en diferentes entornos en el campo político, fui oficial mayor de comercio exterior y he sido consultora nacional e internacional, he sido consultora en países como Israel, interesante, hablo español en mi idioma natal, inglés, estudié un poquito de francés, italiano, alemán y hablo muy bonito el hebreo, me gusta un tono, si lo hablo casi como hablar el español. ¿Por qué? Esa es otra forma de decir quién es Vivian, es mi reto. Me molestó que no sabía hablar hebreo, que no podía saber lo que me estaban diciendo y dije, no, ¿cómo va a ser posible? Entonces lo aprendí. En tres meses me metí a un ulpán y no hablaba una sola palabra, Manuel. En tres meses me metí otra vez a un ulpán, que es un centro para estudiar hebreo, y no lo hablaba. Y de repente viví en Israel como, bueno, varios años, como ocho años y medio, me vengo a Costa Rica y de repente estoy hablando hebreo en Costa Rica. Regreso a Israel y me dicen, ¿a dónde aprendí hebreo? Entonces descubrí otra cosa del ser humano, de esto que les hablaba de adentro hacia afuera, que tenemos tanto, 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 hay una masija tan grande de conocimiento adentro, que cuando queremos ahí metemos dentro de nuestro ser y sacamos lo que estamos ocupando. El hebreo estaba ahí, escondido, oculto, y de repente empezó a hablarse. Entonces, desde ese momento empecé a dedicarme a estudiar lo que era la barrera del temor. He ido avanzando, 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 hasta lo que vamos hoy en día estudiando la glosofobia, que es el temor de hablar en público. Entonces, la barrera del temor, a través de uno de los colegas suyos, no vidente, aquí en Costa Rica con su trabajo de investigación, descubrimos que el temor no era de la persona, era de los que están afuera de la persona. Entonces, él decía, no son los no videntes los que tienen el temor, son los docentes de los no videntes los que tienen el temor. Entonces, estamos confundiendo la barrera del temor. Y todo esto y muchas otras cosas las descubrimos cuando nosotros entendemos que hay un ser interior. Que hay un ser interior. Entonces, los que llegamos a esa capacidad de poder vernos para poder saber que allá adentro encontramos muchas de las respuestas que andamos buscando para seguir adelante, pues el mundo se nos hace muy divertido, fácil, bonito. Eso puedo decirle. Entonces, este mundo me metí en los avestruces. Entonces, tengo un expertise en incubación, tengo un expertise en la producción de avestruces, tengo un expertise en lo que es investigación a nivel universitario, muy fuerte, lindo. Lo manejamos con una facilidad increíble. Y yo podría decir que tengo un expertise en el tema de la visión. Tengo una capacidad de ver lo que no se ve, sentir lo que no se siente, oler lo que no se huele. Y eso me ha permitido sentirme una persona diferente. Ese soy yo. Bueno, es interesantísimo porque más allá de un título, digamos, con respecto a la posición a una rectora de una universidad, conversar con usted realmente, además de ese aporte que podríamos decir académico, al que vamos a llegar en unos minutos, es entender a un ser humano que realmente contagia de energía a los demás, que motiva. Vamos a ver, ¿cómo maneja doña Vivian? ¿Cómo es resiliente la señora González? Porque en medio de una propuesta tan real, porque fluye, porque es natural, esa capacidad que usted tiene para moverse en diferentes campos, como lo ha dicho, viviendo en otros países, el tema de los idiomas, el tema de la lucha, el tema de la creencia en sí mismo. Realmente cuando uno se enfrenta a un ser humano como la señora Vivian González, uno dice, bueno, ¿y cómo hace resiliencia la señora? ¿Qué marca a doña Vivian, o qué marca en doña Vivian un momento de tristeza y de angustia en el cual vuelve a sacar fuerza? Bueno, tal vez contarle, una vez estaba viviendo en Israel, en un kibuz, yo llegué a Israel con una beca, entonces era la primera vez que un estudiante iba becado, porque becaba normalmente a los docentes, no sé cómo, pero la cosa es que las piezas del ajedrez se mueven, y soy yo la elegida, sin influencias políticas, eso es lo más lindo. Estoy allá y de repente digo yo, no, no, no puede ser, tres meses aquí no se aprende nada, yo tengo que aprender, y ese deseo, esa sed de aprender, y moví cielo y tierra, y todo lo que usted pueda ocurrirsele, que puedo no mover a una persona que no maneja el idioma y me consigo quedarme un año más. Entonces ya bajo del estatus de vivir en un hotel, en unas condiciones especiales, a vivir en un kibuz, porque entonces para quedarme yo tenía que cambiar de condiciones, y a tener que ordeñar varias veces al día para poder tener un domingo libre. Ya pasé de la chiquita linda a la chiquita que hoy hay que ponerse las botas de uler, eso me permitía aprender mucho más, y es el aprender a no decir no, a estar siempre listo para percibir, para recibir, y la humildad de estar siempre listo para crecer. De repente una noche empiezo yo a sentir angustia, y angustia, y angustia, y mis papás, y algo está pasando, y no había forma de comunicarse, no había celular, no había todo lo que tenía, y aquella cosa que yo me moría, digo yo, ¿y qué les está pasando a ellos? Movi, cielo y tierra, anduve el kibuz, para los que no saben qué es un kibuz, eso es como visto desde el espacio, desde arriba, como un terreno gigantísimo, con un montón de casas en conjunto tal vez, y entonces terrenos grandes. Ese grupo de personas se están produciendo en ese gran terreno para todos, entonces todo es de todos, inclusive el kinder, donde se llevaban los chiquitos a que se los cuidaran mientras las personas estaban trabajando. Estar ahí significaba ver en la noche cómo llegaba uno, cómo se movía a la casa de alguna persona para decirle cómo me comunico. Pues la cosa es que en resumen llamé y todo estaba perfecto, pero eso me puso en un momento a pensar la distancia, las capacidades de la persona, la resiliencia, cómo sigo adelante, cómo estoy aquí, y cómo cumplo mi sueño de querer saber más de ese país, y por otro lado mi gran amor a la familia, porque tengo ese cordón umbilical tan pegado a mi país y a mi familia, que interesante, ¿verdad? Entonces la resiliencia en su máxima expresión. La resiliencia en su máxima expresión es que yo quería aprender a bucear, pues me hice buza, y de repente me quedo sin las pesas, se me van al fondo del mar, y usted sabe que entonces el cuerpo empieza a flotar, alguien me agarra de un pie, me lleva abajo, nos echamos piedras en la camisa, y vamos despacito para arriba, y nada de morirse de angustia ni nada, sino que vamos a las piernas todas rotas de los arrecifes, y vamos con el tanque en la espalda, salgamos adelante. Y la resiliencia son esas cosas que son simplemente las anécdotas, lo que nos ha pasado y cómo salimos nosotros adelante de ello. Eso son dos cosas, o la resiliencia es saber que una vez estaba trabajando en Quebrada Grande de Liberia, atendiendo el proyecto de avestruces, yo traje un proyecto de 100 avestruces a Costa Rica en un charter, me hice experta en la producción, y lo traímos por Río de Janeiro, estamos ahí, pero yo cuando me meto, Manuel, es el 100%, y estoy agotada, algo sucede, hay un intercambio de palabras con una persona que pues digamos que éramos socios, y me olvidé de que los corrales de los avestruces estaban ahí, y empiezo yo a cruzar en medio de los corrales de los avestruces, y aparece un avestruc de 3 metros macho, que me viene a, es el tac, 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 el paso del animal que viene encima, ellos levantan como tipo boxeo, este, karate, la pata, atacar, y me envuelvo yo con toda la fuerza, toda la energía, toda la capacidad, a decirle, usted también, pero con aquella, aquella fuerza, el animal da vuelta y se fue, parece como una faula, pero en ese momento, ese fue otro momento de mi vida donde digo yo, eh, entonces sí puedo, entonces las personas sí podemos, un animal de esa altura, de esa capacidad, de esa fortaleza, se frenó, se dio la vuelta y se fue, es que qué es lo que pasa Manuel, que nosotros somos ciegos, y no vemos esas cosas tan pequeñitas como te estoy contando, se me fueron las piezas de metal al fondo, de plomo al fondo, y cómo salir adelante, me encuentro con un animal que me viene a atacar, y me devuelvo con aquella furia que se convirtió en energía, que lo retuvo y le dio vuelta, no solamente que lo sostuvo, dio vuelta y se fue, entonces, quién es grande y quién es pequeño, quién es poderoso y quién, quién es rico y quién no es rico, lo único Manuel que yo llegué a descubrir, o sea, lo que realmente me encantaría que todos los seres humanos asimilaramos, es que todos somos multimillonarios, porque todos tenemos conocimiento, todos tenemos capacidad cognitiva, capacidad en el interior de nosotros, lo que tenemos que descubrir es, cómo tomo ese pico y esa pala, cómo descubro, esas herramientas para llegar ahí, entonces, yo le decía a unos muchachos, de ingeniería de sistemas de nuestra carrera, bueno, oígame, ¿qué diferencia hay entre Bill Gates y ustedes? Ah, no, o sea, lo mismo de siempre, ¿verdad? Digo, pero ninguna, ninguna, porque si usted simplemente quiere, usted empieza a diseñar, usted hace, cree, hace, y al final de cuentas usted está en un tú a tú, en un mano a mano con Bill Gates, si nos lo creemos, lo logramos, si los indígenas de nosotros, Manuel, que aquí en esta universidad estudian, entre las montañas, que damos clases ahí, entre los programas técnicos, y entre las carreras universitarias, bachillerato, licenciatura y maestría, si así nosotros logramos, que un indígena que viene, que no habla inglés, y defiende su tesis en inglés, nos la creemos, Manuel, entonces, eso es. Muy bien, vamos a ir a un corte, y con esta introducción, que es apenas la primera parte, donde creo que ni siquiera hemos llegado a temas tan puntuales, como algunos que tengo por acá para abordar, regresamos con la doctora Vivian González, quien es rectora de la Universidad Magister, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, en su espacio, temas de actualidad, ya regresamos. Inicia sus mañanas con la mejor actitud, vibras positivas, y la mejor música, esto gracias a TV Sur, Pérez Celedón, llega, actívate. De lunes a sábado, de nueve de la mañana, a diez y treinta, nos vemos. Gracias, estamos de vuelta con la doctora Vivian González, quien en esta primera parte nos ha hecho, yo diría que el aporte es motivacional, después de escuchar a doña Vivian, créame que aunque en muchas ocasiones he compartido con ella, casi que es ya como terminando el programa, me surge y mi cerebro ha venido ya escuchando motivaciones de eso que tenemos que hacer, creerla, saber que somos capaces, que no hay diferencias, que tenemos recursos, que tenemos capacidad, y yo creo que es un ejemplo de una mujer, primero como mujer, como profesional, en el campo de un liderazgo en diferentes ámbitos, que nos motiva, y yo creo que, más allá de una académica, en una conversación de hoy, yo creo que vamos a terminar, y es parte de la propuesta que hacemos en TV Sur, de generar esos aportes, el aporte de hoy es un aporte en crecimiento personal, porque con esta cátedra, yo creo que todos vamos a terminar, con ganas de luchar, y con ganas de tener éxito. Doña Vivian, varios temas que me gustaría conversar con usted, uno es, quizás un poquito más breve, el ámbito político, una mujer con la fuerza de Vivian González, estuvo en el ámbito político, muchas mujeres quisieran estar ahí, hay muchos testimonios, gente que prueba la política, la política como tal es una ciencia maravillosa, pero lo que sucede ahí, a veces no es tan agradable, sobre todo lo que estamos viendo, al menos en el contexto costarricense, no es ningún secreto, las evidencias que hay hoy en temas, el peor de los fenómenos que se está dando, yo creo que más que capacidades, es el tema de la corrupción. ¿Cómo ve, doña Vivian, el tema político, cómo ve a la mujer en ese rol, que todavía creo que hay, hay espacios por trabajar? ¿Qué le diría a usted con esa fuerza, con ese conocimiento, sobre todo esa actitud, a las mujeres, y cuál fue su experiencia, en el campo político? Bueno, pues yo estudié en el colegio vocacional, Monseñor Sanabria, era un colegio, donde estaba el padre, William Altamirano, William Altamirano era director, era el padre, Monseñor Sanabria, y queríamos estar en la política, entonces formamos un partido, que se llamaba Fuego, y era un partido, de prácticamente mujeres, porque éramos de la área, de secretariado comercial, pues entonces llegan los hombres, todos poderosos, ofrecernos, comprarnos, y tuvimos la capacidad, de rechazarlo, y ganamos, entonces fue la primera mujer, que se organiza, la primera mujer, que queda presidenta, y la primera mujer, que queda representante, de todos los colegios vocacionales, del país, fue tan impactante, tan interesante eso, que cuando, yo fui la primera vicerectora, que tuvo la universidad latina, y no se me olvida, que llegó a buscarme, don William Altamirano, que en paz descanse, y apenas me vio, no se me olvida, esas cosas, les salen lágrimas, y empieza a llorar, y para mí fue tan impactante, porque es que, marcamos la vida, un director, y un estudiante, y siempre mis papás, al lado mío, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, yo me acuerdo, cuando yo estaba, en las, ¿cómo se llama? fiestas nacionales, siempre tenía, el tambor, o los diferentes instrumentos, y mi papá, siempre iba subiéndome las medias, para irme arreglando, entonces siempre estaba ahí presente, mi mamá siempre tratando, de hacerme las mejores ropitas, para que estuviera siempre, bien presentada, eso, eso realmente marca, entonces, parte del tema, de la política, es que nosotros, tenemos que ver la política, como un tema familiar, entonces ellos estudiaron conmigo, en todo momento, desde que yo quería, lanzarme a política, a nivel estudiantil, hasta adelante, del resto de mi vida, de acompañarnos, de vamos, hacer el coach, ese es el coach natural, porque vos sos un experto en coach, pues ese es el coach natural, el coach de la familia, pues después de eso, pues no se me olvida, que trabajo en PIPASA, también, como gerente de producción, tenía cargo de todas las plantas, de incubación, en la parte propiamente técnica, y me acuerdo, que Calixto Chávez, este, como dueño de la empresa, si don Calixto, me está escuchando, en este momento, pues saludes a don Calixto, pero teníamos la obligación, de apoyar al partido, de liberación nacional, fue tan divertido, porque nosotros, teníamos que ir a poner, pancartas, esa era la época, tan interesante, entonces, la política, siguió arrimándose, o sea, siguió siendo parte, de mi vida, y más adelante, pues fui oficial mayor, de comercio exterior, también, pasé unos momentos, un poco así interesantes, donde, algunas cosas, que no van con la personalidad, de uno, o con la ética, de uno, las va uno aceptando, y luego, me ha tocado, a veces, ser candidata, a la vicepresidenta, de la república, yo sé que es poco conocido, porque mi naturaleza, es de perfil bajo, por eso, esta universidad, magíster, que tiene 42 años, Manuel, para mucha gente, no es conocida, porque nosotros, sustituimos, la plata, para publicidad, en crecimiento social, hoy tenemos, 100 programas sociales, que en un rato, podemos conversar de eso, y volviendo al tema político, pues fue muy interesante, también, estuve candidata, a la alcaldía, por San José, renuncié, en un momento determinado, porque también, en el camino, encontré una piedrilla, que no me gustó, y ahí es donde uno, tiene que tener la fortaleza, y la capacidad, de decir, no, ahí está, y se lo digo, porque, como experta en avestruces, tuve dos ofertas, interesantísimas, en Estados Unidos, una donde me ofrecían, el oro y el moro, y otra donde era, más recatado y más humilde, y escogí la más recatada, y más humilde, porque me hablaba, me decía, vengase, vengase, aquí estamos tranquilos, aquí estamos en paz, era un mensaje, entre líneas, que uno tiene que aprender a leer, y aquella, que brillaba, que realmente, cualquiera quisiera tomar, la que ella me decía, déjela ir de lado, esa es la capacidad, y la habilidad, sobre todo las mujeres, me pediste un mensaje, para las mujeres, no somos diferentes, los hombres y las mujeres, somos iguales, pero donde está la diferencia, que nosotros trabajamos, y está probado por los neurólogos, el lado izquierdo, y el lado derecho, el cerebro, el lado derecho, es el lado donde está, la parte sensual, las emociones, la música, la parte artística, y el otro lado, el lado izquierdo, donde está la lógica, ahí están los matemáticos, los ingenieros, entonces, la mujer tiene esas capacidades, de equilibrarlo, igual como equilibramos, el ser humano, en la parte de la procreación, en los líquidos, de nuestro cuerpo, pues también en el cerebro, nosotros equilibramos, sentimientos, ideas, etcétera, y eso hace, que nosotros también, tomemos decisiones, un poco más equilibradas, y si me duele, el golpe que me va a dar, y si no tengo capacidad, de levantar ese peso, entonces, ahí, esa parte, donde todas las mujeres, tienen que analizar, aprovecharnos, la parte física femenina, porque hay mujeres lindísimas, que con solo un movimiento, pues consiguen lo que quieran, pero aprovechen la combinación, entre esa belleza natural, y esa belleza intelectual, intelectual, no quiere decir, que yo tenga que tener un doctorado, porque todas nacemos, con un doctorado natural, entonces, esa combinación, nos va a llevar a nosotros, a tomar posiciones importantes, Costa Rica, necesita mujeres, con esas capacidades, Costa Rica necesita, la mujer, le fascina lo bonito, lo bello, y vos no solo tienes que ser bueno, sino también mostrarlo, de una manera bonita, linda, y eso hace que un país, empiece a empezar a darse en equilibrio, y empiece a tener distribución social, más equitativa, eso Manuel, yo siento que en el campo político, eso es lo que tenemos nosotros, que conversar, tener la parte de la lógica, la razón, saber sumar, restar, y tener la parte del sentimiento, cuánto me va a durar, cuánto me va a gustar, cuánto va a afectar, cuánto va a impactar, claro, sí señor, Doña Vivian, sé que, por sus condiciones actuales, profesionales, tiene un enfoque, que es parte de, de esos principios, que usted ha podido, este, trabajar, en el desarrollo y proyectos, regresaría a la política, le ambicionaría, ir a la política nuevamente, para que con esa gran capacidad, y sabiduría, pueda usted influir, en la toma de decisiones, en el contexto actual, por supuesto Manuel, la política es parte de uno, y se lo aseguro, que donde yo esté, siempre de la mano de Dios, con una posición, de toma de decisiones, usted ve los cambios, en el corto plazo, no en el mediano, ni en el largo Manuel, en el corto plazo, porque nosotras las mujeres, tenemos esa habilidad, esa capacidad, esa visión, y tenemos una visión, algo muy importante Manuel, integradora, entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con el sistema educativo costarricense, es desintegrador? Váyanse ustedes allá, los adultos, váyanse aquí los niños, váyanse allá a la matemática, váyanse allá a lo social, pero salimos de las aulas, y está todo integrado Manuel, entonces, cuando nosotros tenemos, esa capacidad, por naturaleza, que ese es el don divino, que nos ha dado Dios, a las mujeres, a los seres humanos, pero como nosotros, no tiene la responsabilidad, de sostenerlo, y de mantener, y procrear, tenemos algo adicional, pues tenemos que aceptarlo, y el hombre también, tiene que aceptarlo, entonces, a nosotras nota eso, aprovechémoslo, lo que pasa, es que muchas, no se lo creen, y se lo voy a decir, cuál es la mejor empresa, Manuel, que existe en el mundo, si no es el hogar, el hogar tiene, el departamento de proveeduría, el departamento de recursos humanos, tiene el departamento de, de finanzas, tiene el departamento de desarrollo, pues desarrollo humano, entre recursos humanos, y todo bien distribuido, todo equitativo, todo funciona perfectamente, y quien está, normalmente, normalmente a cargo, una mujer, por supuesto que lo haría Manuel, lo haría, y en la posición, en la que me encuentro, generaría cambios positivos, por eso, yo me la creo. Muy bien, tengo muchas ganas, de llegar a unos temas, que tienen que ver, con el aporte social, el tema indígena, y otras cosas, que usted, liderando la universidad, ha propiciado, y sé que hoy, se posiciona, como una universidad, pero en un alto nivel, con todo este tema, pero antes de eso, que a lo que vamos a llegar, me gustaría, por su capacidad, por su visión, y porque también, el criterio construye, escuchar, doña Vivian, cuál es su, postura, con respecto a algo, que incluso, creo que es realidad, es necesidad, y que también está, está siendo tocado, desde el tema político, por los, dos candidatos, que hoy tenemos, que es, declarar, emergencia, en el campo de la educación, ¿cómo ve usted, la declaratoria, la supuesta declaratoria, por qué se da, y cómo está hoy, la educación en Costa Rica, cómo vista, desde doña Vivian? Bueno, no hagamos cosas, por hacer política, no hagamos, no nos aprovechemos, de algunas plataformas, para hacer campaña, primero, no estoy tan segura, que los dos, lo hayan comprendido, realmente, o sea, se insulte, quien se insulte, no estoy tan segura, que lo hayan asimilado, para que vos puedas, hacer un delicioso, arroz con pollo, pero tenés que entender, cuáles son las partes, que integran ese arroz con pollo, porque si no, lo que te va a salir, es por un lado arroz, y por otro lado pollo, hay que entender, qué significa la palabra educación, quitémosle el nombre, y hablemos de transferencia, de conocimiento, y hablemos de transferencia, de conocimiento multilateral, y hablemos de transferencia, de conocimiento, con visión giroscópica, recordate, cuando nosotros nos decían, que mire 180 grados, no, que mire 360 grados, no, que tengo una visión periscópica, y al final, siempre faltaba algo, si vos estás metido, en un globo inalámbrico, y vos estás en cualquier posición, cualquier cosa que tocas, va a impactar inmediatamente a la otra, entonces te voy a dar un ejemplo, de lo que tiene esta universidad, trabajando años, es la relación, y la mejor relación, no existe una relación, más fuerte, y más armoniosa, más que el matrimonio, que es la relación, de los nietos y los abuelitos, entonces, si para el nieto, el héroe del mundo, es el abuelito, que a nosotros, a las mamás, no dan celos, así es celos, quiere decir que es cierto, y si a los abuelitos, su extensión de vida, es el nieto, al nieto no le importa, si el abuelito anda sucio, está descalzo, se equivocó, no le importa, y al abuelito no le importa, equivocársela ante el nieto, porque sabe que el nieto, no lo va a criticar, entonces, hay alguien aprovechando, los dos extremos, de la curva generacional, del ciclo de la vida, para el tema de la educación, nadie, porque como todos tienen, esa mentalidad estructurada, desagregadora, no integradora, entonces, todo el mundo dice, emergencia nacional, esto no es una emergencia nacional, lo que hay que hacer, es colocar las piezas, en su lugar, ahora, si para emergencia nacional, vamos a justificar dineros, no me voy a meter, en ese campo, entonces, no hay una emergencia nacional, lo que hay que hacer, es poner orden en la casa, nos metemos a Costa Rica, bilingüe, avanzamos, ¿verdad que no? Nos hemos metido, en cantidad de otras cosas, Manuel, perdón, pero cuando yo tenga la oportunidad, de poder decir, lo que siento, lo voy a hacer, lo que tenemos que hacer, es tener postura, tener orden, y dejar de inventar, sin una dirección, y yo no creía, porque la verdad, uno tiene que confesarse, en la misión y la visión, pero es que yo creo, que es que no la entendía, la misión y la visión, son nuestros 12 bastiones, entonces, la misión es, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? Y la visión es, o sea, ¿hacia dónde voy? La misión, ¿a dónde estoy? En mi radiografía, y voy hacia una visión, eso me va a llevar, a la planificación estratégica, porque hay unos, cuatro o cinco países, que están cambiando, el sistema educativo, entonces, están diciendo, bueno, necesitamos gente, que conozca el mundo, que hable de culturas, necesitamos gente, que hable de números, necesitamos gente, que hable de tecnología, necesitamos gente, graduada en este país, que hable de relaciones, humanas, y de relaciones políticas, que interactúen, para que cuando salgan, de las fronteras, de mi país, pues sean ciudadanos, del mundo, en cambio, ¿cómo ser posible, Manuel, que estamos fracasando, en matemática, y en inglés, camina como pato, hace como pato, vuela como pato, entonces, ¿qué es pato? Estamos manejando, mal las cosas, entonces, ¿qué inglés estamos enseñando? No es lo que enseñamos, de inglés, es como estamos, metiendo a la gente, en un cajón, y queriendo que de ese cajón, repitan, entonces, estamos generando gente, que repita, estamos generando gente, con temor a la matemática, cuando la matemática, la hacemos todos los días, nosotros vivimos, de la matemática, entonces, no hay una emergencia nacional, en la educación, lo que hay es un desorden, tenemos que entrar, en un sistema educativo, donde las personas, tengan carácter, alguien lo dijo un día, esto me hizo gracia, el tico, ay, al tico realmente, le gusta que le pongan orden, y es cierto, entonces, ¿qué es una mamá, de la mejor empresa del mundo? Es aquella mujer, que con amor, ordena, fuertemente, con carácter, y recuerde su familia, cada uno de los que puedan, estar aquí oyendo, recuerden, es esa mamá, que le hace, mi amorcito, te quiero mucho, pero le mete un pellizco, si no hace caso, con rigor, no es eso, lo que estamos ocupando, es orden y amor con rigor, eso es, no hay emergencia nacional, lo que hay es, necesidad grandísima, de poner orden, en nuestro sistema educativo. Muy bien, vamos a ir a un corte, y regresamos, con la doctora Vivian González, en este, gran aporte, que está generando hoy, yo diría, en temas diversos, como, liderazgo personal, crecimiento, motivación, enfoques académicos, con este análisis, que ha hecho, de la educación costarricense, y otros, a los que vamos a llegar, que estoy seguro, que van a ser de gran interés, para ustedes, ya regresamos. La Voz de América, presenta, según el mandatario, esta masiva, ya es medianoche, y la patrulla fronteriza, la tormenta tropical, Henry, amenaza con comer, miles siguen intentando, escapar de Afganistán, por aire, o por tierra, ahora los bienes, y activos de cada, desafiando la orden, del gobernador, que prohíbe exigir, ahora estamos, concentrándonos, en lo que si es posible, visto a muchos pacientes, con heridas ortopédicas, y quirúrgicas, gracias, estamos de vuelta, con doña Vivian González, quien es rectora, de una muy prestigiosa, universidad en Costa Rica, en el ámbito privado, la Universidad Magister, con una trayectoria, ya pues bastante, de muchos años, y que pues ha creado, ya muchas generaciones, de profesionales, que han estado, al servicio, del país, y fuera de él, también, eso es importante, como una, como el aporte, ya de una empresa, educativa, que trasciende en el tiempo, y que se logra posicionar, a partir de los recursos, que ha formado, doña Vivian, hay un, hay muchos temas, que estoy seguro, que podríamos abordar, con usted, que son de gran interés, pero hay un tema, particular, que tiene que ver, con la población indígena, este tema, además de ser, un principio, yo diría, un bastión, de su gestión personal, en ese liderazgo, que se destaca, en lo que usted cree, como usted habla, de los aportes, lo han podido combinar, con la propuesta educativa, muchas veces desconocido, lamentablemente, sé que se hacen esfuerzos, pero tal vez, no estamos, en el nivel, de conciencia, de lo que merece, y significa, esta población, ¿cómo podría, cómo podría plantearnos usted, este, cuál es la realidad, en el tema indígena, pero también, cómo ha venido, la misma universidad, generando ese aporte, generando competencias, y haciendo ese proceso, de transformación social, yo diría, porque hay crecimiento humano, y eso va a repercutir, en la parte social, cómo, cómo estamos, con el tema indígena, en Costa Rica, en general, y luego, cómo la universidad, ha generado ese aporte, y qué expectativas, tiene además. Para poder contestar, la temática indígena, sí me interesa mucho, porque yo me voy a emocionar, en ese tema, me interesa, que se conozca, que tenemos, ya 11 programas sociales, cuando yo entré, a la universidad, en el 2007, me encontré, una universidad, con problemas, una universidad, que sonaba el fax, y eso, eso era un dolor, un temor, o sea, el ruido del fax, era como cuando estaban, en Vietnam, y aquella, la gota de agua, sobre la lata, verdad, era exactamente lo mismo, y cualquiera lo que hace, es dedicarse solamente, a las finanzas, pero yo dije, no es posible, o sea, aquí tenemos nosotros, que tomar la temática social, y nos va a acompañar, entonces, inmediatamente, el mismo año, entrando a la universidad, ese mismo año, empezamos a trabajar, la parte, la parte social, iniciando con el primer programa, que le pusimos CEPI, que es el programa, de educación continua, para los indígenas, y desde ese momento, empezamos a hacer, un gran esfuerzo, los dos primeros movimientos, fue nombrar a Licho, un indígena huetar, para que fuera promotor indígena, y el otro movimiento, fue permitirle a Venancio, que vivió dos años, en mi casa, Venancio Montezuma, un indígena nove, para que él sacara su primer, su primer grado, que fue un técnico, en administración municipal, Venancio nunca había venido a San José, no conocía lo que era San José, y al cabo del tiempo, Venancio nos hacía gestiones, en la caja, en el ministerio, etcétera, es porque cuando uno se la cree, de nuevo, las primeras palabras, de esta charla, Manuel, o de este conversatorio, cuando uno se la cree, lo puede, lo otro, a mí me daban como tres meses de vida, en la parte académica, porque decían, en tres meses, para que van a caer, y no habían recursos, Manuel, el asunto es interesante, los que conocen la magister, y la historia de la magister, ningún banco quería ayudar, el estado menos quería ayudar, y más bien, hay una historia linda, que yo tengo que buscar ese video, donde aparece un viejito ciego, caminando, y hay una alcantarilla abierta, y aquí te reflejo, lo que ha pasado, con los indígenas, entonces uno le pregunta a la gente, bueno, que cree que va a suceder, y hay una persona espectadora, entonces la gente dice, ah no, le van a dar la mano, van a ayudar al viejito ciego, para que no se caiga, y entonces hay otros que dicen, no, 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 le van a dejar que el viejito ciego se caiga, plum, cae el viejito ciego en la alcantarilla, en la alcantarilla que está destapada, cae en la alcantarilla, y entonces la siguiente pregunta, uy, qué barbaridad, y la persona que lo vio caer, levanta las manos así, con asombro de que cayó ahí, qué va a suceder, ese hombre le va a dar la mano, para sacar al viejito, sacarlo de ahí, y entonces muchos, claro que sí le va a dar la mano, pues hay otros que dicen, no, 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 no le va a ayudar, pues qué sucede, la siguiente escena, pues le pone la alcantarilla al cima del viejito, y sale corriendo, entonces esa es la vida real, y hay toda clase de escenarios, entonces era el momento como para decir, me pusieron de una vez la tapa, antes de que cayera inclusive en la alcantarilla, porque me estaban dando tres meses de vida, que la cosa no podía caminar, dicen que sin recursos no se puede, yo no creo, con todo respeto, pero yo no creo en eso, yo creo que los recursos ahí están, y todos tenemos el principal recurso, que es el recurso intelectual, el recurso cognitivo, nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestra habilidad de aprovechar ese intercambio de conocimiento, inmediatamente pues empezamos a trabajar, y ya en el 2008 empezamos a traer los primeros voluntarios internacionales, pues a la hora nosotros trajimos 65 muchachos Manuel, de 26 países, como Camboya, Israel, Alemania, Francia, Italia, República Checa, Eslovaquia, Venezuela, Perú, Ecuador, India, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, lugares, Alemania vino 12 meses, Israel ha venido 7 veces, es interesantísimo, y todos profesionales, y dicen, ¿qué tiene que venir un italiano a Costa Rica? Todos vinieron a aportar, a trabajar, y me confieso, lo primero que trabajamos fueron las 5 P del marketing, usted se va a encargar de la parte de promoción, usted se va a encargar de la parte, van a desarrollar y dejarlos que innovaran, usted en la parte de producto, de plaza, y cada uno, entonces, ¿qué fue el producto? La transferencia de conocimiento, ¿qué fue la plaza? Los 24 territorios indígenas, ¿qué fue la promoción? Pues, ¿cómo le vamos a llegar tú a tú, tanto a los indígenas, y a otras cooperantes posibles? ¿Qué fue la publicidad? Pues, ¿cómo lo vamos a dar a conocer ya en su punto? Y así, cada uno de ellos, se logró, los primeros 4 profesionales que llegaron, no conocieron la parte indígena, ¿y después qué hicimos? A caminar montaña, a caminar 5 horas, a cruzar ríos, a estar tal vez en un tribunal de tesis, quitarse los tacones, ponerse las botas, y meterse a montaña, y empezar a tocar puertas, para buscar un baqueano que nos quisiera llevar más adentro, y decirle, somos, aquí estamos, venimos, y no les estamos pidiendo nada más que nos dejen hacer intercambio de conocimiento, hoy tenemos un Tito, que es un bribery, que él dice, yo soy predicador del CEPI, es una cosa la más hermosa que nos puede pasar, porque él dice, yo predico matemática, predico informática, predico, imagínate, o sea, qué cosa más impactante, entonces él anda hablando a todo el mundo para que se incorpore, en un principio teníamos que hablar, tratar, convencerlos, pero oyes, profe, doña Vivian, necesitamos meter a este estudiante, viene la pandemia, ah bueno, y graduamos bachilleros, licenciados, máster, graduamos programas de 600 horas de técnicos en administración de empresas indígenas, y entonces queremos inglés, queremos promotor jurídico indígena, entonces estamos dando, con la pandemia, y gracias a la pandemia, que ha sido, todo lo que cada uno sabemos, vemos cómo la llamamos, y yo también la he llamado una bendición, nos permitió empezar a trabajar de manera virtual, más cantidad de poblaciones indígenas, y entonces hoy nosotros desde las 8 de la mañana a los domingos, hasta las 12 del día, de la 1 a las 3, y de las 3 a las 5, primero damos el de administración, y en la tarde le damos clases de inglés, es interesante, es impactante el crecimiento que hemos tenido, paralelo a eso Manuel, hemos venido nosotros desarrollando emprendedorismo, o sea que si le damos administración, cómo lo vamos a vaciar en su emprendimiento, si le damos cuenta, cómo lo vaciamos, cómo le damos cuenta, con la carita feliz y la carita triste, la carita feliz, el haber y la carita triste, el debe y ahí vamos, y luego quitamos las caritas, ya nos quedamos con el debe y el haber, y hacemos ese proceso de transición, hasta que llega una señora que ve que dice, yo no puedo estar en la clase con usted, porque yo no sé ni leer ni escribir, y a usted quién le dijo que tenía que saber leer y escribir, usted sabe dibujar, bueno venga para adentro, entonces nosotros tenemos en las clases chiquitos de 6 años, con hombres de 91 años Manuel, y se para un señor Novi, le dice a los muchachos, esto no existe, nunca se ha dado, que venga una universidad hasta acá, hasta donde nosotros, a darnos clase, no pierdan esa oportunidad, es tanto, tanto que contar, que ver a muchachos, como te lo dije en un principio, que no hablan, bueno ellos han tenido que aprender español, para aprender inglés, se meten a la carrera enseñándose el inglés, porque esa señora los convence, y los convence, y los convence, y se meten a la carrera enseñándose el inglés, les digo yo los acompaño, y defienden su trabajo, están grabados, su trabajo de investigación en inglés, mira a mí me sacan las lágrimas, los días de la defensa, eso fue tan exitoso Manuel, que lo usamos de ejemplo, para empezar a crecer en otros programas, entonces hicimos el PAMA, que es el programa del adulto mayor en acción, tanto así, que graduamos a 13 adultos mayores, uno de 94 años, que en paz descanse, y ellos construyeron sus memorias, como escritores principiantes, su segunda etapa, después de la pandemia, será escritores intermedios, y luego escritores avanzados, y con los de ingeniería de sistemas, de nuestra universidad, desarrollamos un sistema, para que a través del celular, puedan captar las memorias, de los adultos mayores, porque yo soy de las que quiero, que no me tiren en el basurero, del adulto mayor, ¿cuál es ese basurero? usted no sabe, usted ya eso, no, nosotros tenemos habilidades, y capacidades, mi cuerpo tal vez no se moverá, pero mi cabeza sí, y de ese programa, entonces surge luego, April, educación para privado, de libertad, nosotros damos clases, en la reforma, adultos mayores, y adultos jóvenes, y damos clases, a los habitantes de la calle, tenemos un programa, por la Coca-Cola, en un albergue, no, un dormitorio, junto con la municipalidad, de San José, nos estamos grabando, como administradores, de empresas, y también tenemos uno, junto con Hogares Crea, para gente con drogas, y también tenemos, en discapacidad, que se llame Disca, y tenemos otro, para migrantes, que se llame Migra, y otro para emprendedores, que se llame Emprende, y estamos desarrollando, una cátedra por la paz, lindísima, digital, virtual, que se llama EduPaz, educación para la paz, y no violencia, y también el otro, que se llama Pran, entonces con ese, tenemos el Tárcoles en fiesta, para ver, cómo logramos recuperar, nuestra armonía, con el ambiente, no por estar reciclando, no por juntar basurita, sino porque manejemos, un programa integral, como te dijo, que las mujeres, logramos integrar, y así Manuel, entonces, ¿qué usamos? Lo que aprendimos con el proyecto indígena, y lo fuimos pasando, entonces, lo único que nosotros hacemos, es transferencia a conocimiento, no creemos en regalar, comida, ropa, camiones, tractores, ni casas, porque todo eso se gasta, pero el conocimiento, siempre va a crecer, y crecer, y crecer, entonces, también hemos desarrollado, instructores indígenas, para que lleguen, hasta donde nosotros, no llegamos, le damos primeros auxilios, formación de formadores, resolución alterna, de conflictos, le damos contabilidad, finanzas, mercadeo, administración, herramientas computacionales, y le damos temas ambientales, gestión del recurso hídrico, aguas subterráneas, ecología y ambiente, manejo de acueductos comunales, y lo cubrimos, con una capa protectora, que se llama, legislación ambiental y empresarial, pero todo eso, en un túnel de emprendimiento, entonces, hoy en día, ya ellos, decidimos, nosotros podíamos empezar, empresas indígenas, hace tiempo Manuel, te lo dijimos, necesitamos un ejército, de gente formada, que hablen todos, el mismo idioma, ellos le dicen, el idioma CEPI, entonces, que es el idioma CEPI, que sepan de finanzas, de contas, de lo que se necesita, con entender, de sus empresas, con eso, nosotros creemos, en el desarrollo, eso. Doña Vivian, antes de irnos al corte, muy puntualmente, proyectos en esta, en esta propuesta social, que veo, que no solamente, va al tema de los indígenas, la zona de la Coca-Cola, temas de hogares, personas con, temas de adicción, proyectos, a futuro, que tengan siempre, con este matiz social. Es que siempre, se van abriendo, hace un mes, abrimos EDAFRO, que es la educación, para afrodescendientes, ya tenemos, cinco investigaciones, porque todo, la universidad, la convertimos, en un centro de investigación, todo aquí, un lápiz, es para todos, es un tema, que no es, no se habla, ni que es comunismo, ni que es socialismo, yo no sé cuál término, va a surgir de todo esto, porque la computadora, la rectora la usa cualquiera, la rectora la usa cualquiera, lo usa cualquiera, tenemos que, tenemos que darle un nombre, y ya va a surgir algo, Manuel, pero entonces acabamos de generar EDAFRO, que es educación, entonces estamos tratando de rescatar el creol, porque los chiquitos en la escuela, que estudian inglés, llegan a la casa a hablar inglés, y tienen un choque cultural, donde se ríen algunos de ellos, de acuerdo a los resultados de algunas tesis, porque cómo vienen a hablar inglés, donde nosotros hablamos creol, entonces estamos tratando de ver, cómo manejamos eso, para que haya armonía, entre la parte cultural y el desarrollo, desarrollo social, desarrollo económico, y desarrollo tecnológico, ahora Manuel, ¿ustedes saben cómo pagan los indígenas sus estudios? con la sopa de piedra, una tacita de arroz, una tacita de frijoles, una tacita de azúcar, y dos cucharadas de café, esa es la moneda que le definimos, les hacemos un recibo, y eso va para la contabilidad, ¿cómo pagan los habitantes de la calle los estudios? con plástico, papel, cartón, vidrio reciclable, ¿cómo pagan los privados de libertad los estudios? con algún dibujo, alguna artesanía, porque esa es la moneda que les definimos, y como esa es la moneda que definimos, ellos están pagando como corresponde con cualquier estudiante, así la persona no dice nada, me lo regalaron, yo lo compré, yo lo pagué, esa es parte del otro tema, que es el tema de adentro hacia afuera, el ego de la persona. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con el último segmento, con la doctora Vivian González, rectora de la Universidad Magister, en este gran aporte que nos da, no solamente de su experiencia, de su ejemplo como ser humano, en esa grandeza y en ese liderazgo que proyecta, sino también en los aportes, ya con evidencias tan concretas, sumando y sumando, como ella lo dice, con un bajo perfil, pero con resultados tangibles y muy claros. Ya regresamos. La corresponsal de RT, Elena Villar, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. ¿Cómo ha podido verse un edificio de adobe, con ventanas pequeñas? Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano, en el día a día de su trabajo, ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona. Un programa que nos permite conocer, a través de la incisiva mirada de los periodistas, que hacen RT, que ocurre delante y detrás de las cámaras, en cada lugar del mundo, donde se suceden los hechos, que se transformarán en noticia. Gracias. Estamos de vuelta en el último segmento de este espacio, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, temas de actualidad. Hoy, realmente degustando una conversación que tenemos con la doctora Vivian González, rectora de la Universidad Magister, quien realmente impacta desde su propuesta personal y profesional, pero vamos a aprovechar estos últimos minutos, para conocer también, desde su ámbito personal, dónde ha tenido participación en espacios de liderazgo, organizaciones en las que se ha involucrado, donde también ha puesto esto, sus competencias y sus compromisos sociales al servicio de ellas. ¿Cuál ha sido la trayectoria a nivel de posiciones de liderazgo de doña Vivian? Bueno, en Estia Francia, ahí nosotros tuvimos la oportunidad de, o tuve personalmente la oportunidad de ser nombrada para un proyecto que se llama el Proyecto Alfa, que es un proyecto que se encargaba de evaluar universidades a nivel mundial. Eso fue una cuestión lindísima, lindísima, porque pertenecía a un equipo de científicos que trabajamos sobre eso, científico social. Luego también, dentro de los últimos tiempos, he sido nombrada como secretaria pro-témpore de la LIUB, la Alianza Mundial de Universidades por la Paz, que pertenece a la EMAP, que es la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Entonces, dentro de cienes de universidades, pues fue seleccionada la Universidad Magíster en representación de esta rectora. Y ha sido interesante donde nos han buscado para que empecemos a ver cómo trabajamos este tema en alianza con otras universidades, cómo lo hemos ido logrando, porque si nosotros rescatamos, Manuel, nuestras poblaciones indígenas, que son nuestra raíz, pues realmente nosotros tenemos una gran posibilidad de decir, tenemos un origen. Si perdemos a nuestras poblaciones indígenas, nosotros vamos a perder nuestro origen. Es por eso este gran esfuerzo que se está haciendo. Después, como le mencionaba antes, en el campo político, ya le mencioné algunas posiciones en las que estuve ocupando. Y pues por ahí, por ese campo he estado. He sido consultora internacional, consultora en Israel. Cuando yo estuve, tenía un único canal de televisión y me dedicaron una entrevista especial como experta en avestruces en Israel. Decía, yo seré yo maestro. Se siente uno muy orgullosa de ese tipo de cosas. Estando en Estados Unidos, me dedicaron una revista que le decían, haz Vivian, pregúntale a Vivian, por la expertisa en avestruces. Me destaque donde me meto, gracias a Dios, voy hasta adentro, porque hago lo de esfuerzo, por aprender al máximo de donde me estoy desenvolviendo. Y además de eso, pues se manejo ambulancias. Yo soy cronroquista voluntaria, así es que soy rectora de botas puestas, porque me encanta el voluntariado. Muy bien, doña Vivian, en ese tema del tema indígena, todavía haciendo eco de lo que usted aportaba, creo y pensaría casi que no es el interés suyo, porque lo que han hecho a nivel de la universidad es el gran aporte, y yo diría que es la acción social, que la universidad también como compromiso tiene. Pero, ¿ha habido algún aporte del gobierno en estos casos? ¿Se sensibiliza el Estado cuando ve gente tan interesada y tan comprometida trabajando con estas poblaciones? Manuel, gracias a Dios que no. ¿Por qué? Porque así no tenemos ningún compromiso. Nosotros nos dedicamos el primer año a visitar a todo el Estado, a todo, no se me olvida, estuvimos en Recope, estuvimos en el IA, estuvimos en el ISE, estuvimos en el Banco Popular varias veces, señores Banco Popular, comprendan la dimensión de esto. No vinimos, es más, lo más importante fue, dijimos, esa fue la presentación, no vinimos a pedirles nada, no nos den nada, solo queremos que conozcan lo que estamos haciendo, y que de creatividad suya, vean a ver cómo se involucran, aprovechen lo que estamos haciendo para bien y beneficio de ustedes mismos como institución. Ok, dígame. No, adelante, estoy muy interesado porque, sí, hicieron el acercamiento, pero, movieron un dedo, nada, Manuel, nada, el tema social no es de interés, no es de interés, es decir, de interés solo para ponerse una flor en el ojal, pero, ¿y por qué? O sea, resulta, va a uno quedarse callado con lo que realmente siente, no, no, realmente es de interés del, del que vive en el tema social, eso es, y es una lástima. ¿Cómo es percibido por la población? Usted que ha tenido tanto contacto con la población indígena, ¿cómo sienten ellos esta falta de interés o de acompañamiento, digamos, del mismo Estado? Quiere que le conteste muy sincera, uno de los grandes descubrimientos de estos, yo calculo que son 14 años seguidos sin parar, es que usted no tiene que preguntar, no les pregunte, y usted se gana la confianza de ellos, no les pregunte, ellos cuentan lo que quieran contar, en el momento que usted empieza de curioso, ellos están resentidos, con gente que ha escrito libros sobre ellos, pero el que aparece es el autor del libro, el que vende los libros y que se haga con el ingreso, es el autor del libro, el que pinta ahora sobre ellos, se queda con eso, por eso entre los proyectos que estamos manejando con ellos, es Taxi de Montaña, Oshkoro de Engorde, Tilapia, Moda Indígena, Rescate del Conocimiento Indígena, Puente entre lo Ancestral y lo Moderno, Tecnología y cosas que les van a quedar, entonces a ellos se les ha llegado al punto de decir, esté presente doña Viviana, no esté presente, esto continúa, porque los hemos enseñado a liderar su propio desarrollo, por lo menos los más de mil indígenas que están en nuestros proyectos. Ya mencionó usted algunos, ¿cuáles son casos de éxito de los que se han insertado ya en proyectos, digamos, de empleabilidad? Ok, nosotros no los estamos formando a ellos para que ellos vayan a buscar trabajo para otros, o sea, con otros. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero les decimos, aprovechen todo lo que usted tiene, todo el recurso que usted tiene. Entonces, ahí cada uno ha ido avanzando, pero lo que nosotros vamos formando, que ya vamos a entrar en esa etapa, es formar la corporación de corporaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de pollo, cuando usted tiene pollo en todo lado, ya el pollo es huma, ya no está hablando de puchiticos. Entonces, sobre eso vamos. El éxito ha sido en la transferencia de conocimiento, el éxito ha sido cuando usted ya los pasó de estudiantes a instructores, y lo acompañan a usted, a otras poblaciones indígenas, de otras etnias, y usted los ve hablando sobre el éxito que ellos han ido teniendo. Entonces, ya lo demás, ya ellos lo van formando, lo que falta ahora es ya la estructuración de todo el proyecto. Si el Estado quiere ayudar, bienvenido. Si no, ellos tienen sus capacidades para salir adelante con sus propias capacidades. Más lento, sí, más lento. Claro, qué espacio tan interesante, y aquí anotaba algo, y se lo comparto puntualmente, literalmente. Qué espacio tan interesante con doña Vivian para seguir en ese aprendizaje de desinstalar creencias, aquellas que nos limitan, que tenemos aquí, cada uno de nosotros, pero con esta intervención, pues nos recuerda hoy cuánta responsabilidad tenemos en desinstalar estas creencias para liberar el potencial que cada uno de nosotros tiene, como ella empezaba pues esta conversación. Doña Vivian, una pregunta, ¿cuántas horas al día duerme usted? ¿Cómo maneja el sueño? Cuando estoy cansada me apuesto. Depende del cansancio, pero no hay un, y probablemente hay sobresaltos para tomar notas y seguir adelante. Sí, cuando estoy cansada me apuesto realmente, no, no, no hay horas, no hay horas, yo no sé quién inventó el día y la noche, quién inventó este, la hora de almuerzo, seguramente los médicos, la hora de desayuno y la hora de almuerzo, este, pero, pero no, no, realmente es, el asunto es, ve, aquí me acaban de venir a dejar algo de comer. No hay día y noche. No, no, Manuel, no, cuando usted quiere, vean, las personas que tenemos limitación de recursos, o le, voy a hablar en términos populares, o le ponemos, o le ponemos, Manuel. Entonces, si yo, ay, estoy cansada, tengo sueño, no, vaya, tómese un cafecito, póngale y vamos para adelante, ya habrá tiempo para dormir, ya habrá tiempo para descansar, y sobre todo que nosotros en este momento, Manuel, no estamos haciendo para nosotros, estamos haciendo para otros, más responsabilidad tenemos. ¿Cómo es posible que usted, sacando una organización como la Universidad Magisteria, en aquel momento, tan crítica, y empecé a echarse sacos de arena en la espalda? Y se hicieron tan livianos, que usted sabe quién, yo digo que la Universidad Magisteria está internacionalizada, o sea, ¿quién internacionalizó a la Universidad Magisteria, los programas sociales? Usted sabe quién ha sostenido en la crisis más crítica, de la pandemia a la Universidad Magisteria, los indígenas que estudian acá, ellos tienen una cuota muy particular, o sea, ellos pagan la mitad, y algunos nada, algunos pagan con máscaras, pero los que sí pagaban, venían con sus cinquitos, y cada cinquito, porque nosotros sí creemos en el cinco, cada cinquito, cada cinquito sumaba para sostener la universidad, en los momentos más difíciles, porque las personas que tienen un poquito más, decían, uy no, es que la pandemia no puedo, y ellos que no tienen, en los términos de nosotros, los no indígenas, pues eran los que venían a hacer su paguito, y ese paguito es el, ahora, ese es el otro tema, cuando para usted el dinero es importante, el dinero como tal, o sea, esa ambición, ese deseo, ese peso del dinero, le cuesta mucho, pero cuando el dinero no es importante, usted ve que todo fluye, usted todo se mueve fácilmente, no estoy diciendo que así va a seguir, pero hasta ahorita, como nosotros no somos los que estamos moviendo, esto es Dios, el que lo está moviendo, como esta universidad no es de nosotros, es de Dios, y Él la puso a manos de nosotros, eso es para moverla para adelante, y de qué color es este Dios, no sé, puede ser negro, gris, verde, amarillo, no sé, no sé, es solamente que lo vemos, vemos moverse las montañas, y vemos, pero toneladas, Manuel, de problemas venidos, vemos, es interesante, porque hay energía de todo tipo, y es interesante, como la ley del boomerang es ciertísima, este, lance el boomerang, así como una energía positiva, y se devuelve con más energía positiva, siembra para cosechar, crea, tienes que ver, para que eso surja, no espere ver, no espere que las cosas estén para poder creer, tiene que creer para poder verlo, estamos trabajando muchísimo nosotros, Manuel, en lo que es la pedagogía de la ternura, estamos trabajando la teoría del caos, el trabajo colaborativo, estamos con, no creemos en el tema del bullying, creemos en qué fue lo que originó el tema del bullying, entonces, del bullying empezamos a trabajar en neuroeducación, y empezamos a darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es empezar a integrar, a entrelazar, yo jamás me imaginaba que iba a descubrir lo que he descubierto con la teoría del caos para la educación, es increíble, y nunca me imaginé que podía empezar a juntar a los de sistemas con los de inglés y a los de inglés con el preescolar, y hoy tenemos un proyecto que se llama Surezka Trilingüe, queremos llegar a una población indígena que sea trilingüe, su primer idioma es el briber, y su segundo idioma es el español, y queremos el tercer idioma todo un pueblo hablando inglés, aparte de que tengan su propia lengua autóctona propia, y creemos que ese es un medio para rescatar sus propios idiomas que se han perdido, ya nosotros perdimos a los votos que estaban en Heredia, nos quedan ocho etnias, es más, yo a este público le pregunto, ¿cuántos indígenas hay en Costa Rica? a ver, contécese cada uno, ¿cuántos territorios hay en Costa Rica? contécese cada uno, ¿cuántas etnias hay en Costa Rica? contécese cada uno, tres preguntas básicas, la mayoría no lo sabe, ¿por qué Costa Rica no se ha preocupado porque hasta el último rincón se sepa cuántas etnias hay en Costa Rica? ¿por qué hay tanta gente aprovechando los símbolos, los signos, las esculturas, los diseños indígenas para esas organizaciones? ¿y por qué muchos se dan por el pecho nada más para llevar en diciembre regalitos? ¿acaso es solo en diciembre la necesidad? no, son 365 días al año, entonces no regalemos cosas, regalemos conocimiento. Muy bien, doña Vivian, en estos dos últimos minutos, así puntuales nos vamos con un par de temas, el primer tema sería si le pidiéramos plantear un postulado de cómo le gustaría a doña Vivian algún día dejarle a la humanidad y trascender, cómo lo definiría y la segunda sería cuáles son los programas que tiene la universidad, ubicación, cómo la gente podría incluso ponerse en contacto para toda esta gama de programas que la universidad tiene, pensando que pueda resultar de interés para muchos. La Magister está en San Pedro, en San Pedro Montedioca, cerquita de la Universidad de Costa Rica, como a 150 metros de la entrada principal, pero también nos metemos en el Facebook, unmagister.com, en la web, unmagister.com, y también empezamos a desarrollar no solo esos programas sociales, sino que Manuel partimos la universidad en tres rapidísimo, todo lo que es la universidad, fachillerato, licenciatura, maestría, y empezamos a desarrollar programas técnicos, los programas técnicos es para aquel famoso NINIS, ni estudia ni trabaja, entonces, para que esta gente que encuentra oportunidades, se desarrolló para ellos, para que pudieran tener acceso con estudios dados por una organización formal, pero en el campo informal, para que puedan colocarse en una farmacia, trabajar, porque todo el mundo los contratan y no tienen ningún conocimiento, y empezamos a aprovechar los, nosotros decimos que no son cinco sentidos, sino 50 sentidos, por ejemplo, la premonición indígena, la malicia, perdón, la premonición de la mujer, la malicia indígena, el sexto sentido de la mujer, y hemos descubierto la malicia del habitante de la calle, la malicia de la libertad, por eso se llaman 50, porque no tienen cuenta, 50, entonces, entre tantas mentiras que nos han enseñado, hay una mentira, los cinco sentidos, son muchos más, entonces, ¿cuál es el sueño mío? Que en Costa Rica empecemos a trabajar la educación en familia, que en Costa Rica facilitemos a toda aquella gente que no se ha podido graduar de un bachillerato de colegio, se sienten frustrados, hay un montón de gente que le da vergüenza que no tiene un bachillerato, no debería existir un solo ciudadano que no escriba y lea en Costa Rica, Manuel, es una vergüenza. Muy bien, con ese postulado y con esa propuesta para trascender, que es un gran aporte al tema familiar y al tema del desarrollo humano, esto desde doña Vivian González, nos vamos, ha sido doña Vivian, pero un gustazo enorme, compartir con usted como ser humano, pero también aprender, más que un conversatorio, una entrevista, que no lo es así, es un aporte que en TV Sur hacemos para, pues en esas áreas de diferente índole, como lo hemos venido manejando, le he comentado al principio que hemos tenido la parte médica, legal, social, desde otras perspectivas, pero hoy ha sido de verdad una gozada, como se dice en México, una felicidad también tenerla a usted, porque sí sé que su agenda de verdad no es lo trillado de que una agenda muy apretada, como muchas veces se estereotipa, es que yo sí sé que en esta cantidad de proyectos, pues realmente, y con esas horas de sueño, que ya nos dijo cómo funcionan, pues sacar este espacio ha sido de verdad, pues hay un agradecimiento profundo, porque el aporte que se genera con este video, a mí en lo personal, después de volverla a escuchar, aunque la conozco, me motiva levantarme de aquí para seguir luchando, para seguir buscando los espacios de crecimiento personal, profesional, y para seguir recordando que la limitación solamente existe en la porque somos capaces de todo lo que queramos lograr. Doña Vivian, muchas gracias, un gusto y un fuerte abrazo. Hasta San José. Muchas gracias, Manuel. Un gran gusto. Hasta luego. Una. 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 Otra.